¡Pepsi! ¡Pepsi! ¡No puedo creer! Este verano, sumate al desafío Pepsi. Luchó por los pobres. Puso su vida en juego por su amada. Combatió al ejército más poderoso de toda Europa. Y para hacerlo, tan solo se valió de arco y flecha. Su nombre ya es una leyenda. ¡Robin Hood! ¡Robin Hood! Un hombre justo que hizo estremecer a la nobleza británica. ¡Robin Hood! Este domingo a las 3 de la tarde, con Telepe. En FM Heat, seguimos jugando. Llama al 9997000, que podés ganar Compact Disc, equipos de audio, viajes y muchos premios más. 9997000, línea Play Heat, por FM Heat. El poder de la música. La prevención del cólera, está al alcance de todos. El agua corriente de red, es potable. Pero si utiliza agua de pozo, o de fuentes no confiables, mezcle dos gotas de lavandina concentrada de marca reconocida por cada litro. Y solo dos gotas. Otra posibilidad, es hervirla por 5 minutos. Extreme las medidas de precaución. Y en caso de diarrea, consulte con urgencia al médico. Frenar al cólera, está en nuestras manos. Citea. Sistema Teleeducativo Argentino. Subite a una montaña de risas. Vigiquen y Walt Disney presentan a Mickey el Alpinista. Un video original con Pluto, Donald y toda la alegría de la colección video fantasía. Y la revista, con unas máscaras de carnaval buenísimas para divertirte con tus amigos. Pedíla, ya salió Vigiquen Video Fantasía. Consagrada por la crítica y el público. Arnaldo André, Minta Busnelli, Débora Warren. El pintor divertida, brillante. El éxito que está pintando a Buenos Aires. Teatro Broadway. Hijo, despierta, olvídalo. Diego Maradona ya está en boca y como lo quieren ver sus hinchas entrenando. Enseguida se lo vamos a mostrar. Pero volvemos a Punta del Este. Este verano, sacia tu sed de verdad con algo fresco. Telefe Noticias. La verdad. Ronca como perro con moquillo. ¿Y así ronca siempre? No. Nomás cuando está dormido. ¿Y tú no roncas, chavo? Pues claro que no. Yo nunca ronco. ¿Y cómo lo sabes? Porque ya hice la prueba. ¿Cómo? Pues haciéndome el dormido. El show del chavo con estrenos de Chespirito. Este viernes a las 3 de la tarde por Teleflex. ¡Cállate, cállate, 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 cállate! ¡Que me desesperas! Plena de febrero, una edición para aprovechar a fondo. Paso a paso, renueve su casa con stencil y las mejores recetas de dulces y conservas. Además, 50% de descuento en los mejores espectáculos del verano. Ya salió plena de febrero. ¡Aprovechela! La Comisión Nacional de Excombatientes de Malvinas, dependiente de la Secretaría de la Función Pública de la Presidencia de la Nación, convoca a veteranos de guerra sin empleo a inscribirse en el Registro Nacional de Excombatientes Desocupados. El registro dará información a empleadores que serán beneficiados con el 50% de descuento en aportes patronales al contratar excombatientes. ¿Interesados con ocurrir de lunes a viernes de 12 a 16 a Avenida Roques Espeña, 511 Planta Baja Capital, o llamar al 343-9001-interno-77 en ese horario? Cinco minutos pasaron desde las nueve de la mañana. Tenemos en línea en este momento un protagonista de la policía abonera. Para sentir y comunicar esto y mucho más. Y escuchando a Diego Maradona. Eleja un juguete para su doctora. Y además, para hacer escuchar su opinión. Mi nombre es Milda y quisiera que nos pasara... Deshabla Hugo de Lugano. Sienta Continental. Radio a toda hora. Ella vende ropa. Sí. Y a mí me vende porquerías y a precio de lista. Me debes tanto. ¿De qué? Y me dice, te dejé en la pieza. ¿Y a qué me dejaste? Una chomba, un par de medias, un calzoncillo. Y te hacen banca, miserable. La chomba está manchada. Claro, tú tal vez es para trabajar. Ajá. Las medias llenas de agujeritos. Y los calzoncillos, como son berretas, todos me quedan chicos. No. ¿Vos sabés lo que es andar con un calzoncillo que te queda chico? No lo digas. ¿Te duele acá? ¡Vamos! Traspitos al sol con Leonardo Simons para jugar con lo más divertido de la pareja. Este viernes a las 9 de la noche por Telefe. Iban a pasar sus últimos años en un geriátrico hasta que un misterioso descubrimiento les dio la oportunidad de ser jóvenes otra vez. Recuperaron las ganas de vivir y de amar. Pero ahora están frente a la decisión más difícil de sus vidas. Cuando lleguemos allá, nunca enfermaremos. No envejeceremos y tampoco moriremos. ¿Jamás nos volveré a ver? No. Te amo. Eres toda mi vida. No quiero vivir para siempre. Si tú no estás conmigo. Cocún. Uno de los más besos mensajes de amor a la vida que haya dado el cine. Cocún. Este domingo a las 7 de la tarde por Telefe. Que el tiempo que duró nuestro amor. Tú me hiciste feliz. Y en mi adiós que deseo que yo. Bienvenido a la Argentina. Vuelveme a querer. No me castigue. Cristian Castro, artista exclusivo de Telefe. He venido desde allá a decirte la verdad. Que si yo no puedo volar. Hay amor. Tiene fe. No he estado pensando, el próximo verano busco trabajo Sienta las noticias al comenzar el día Sienta la actualidad de la mañana Sienta la revista más completa de la tarde Sienta la última información del día Sienta todo lo que pasa en el deporte Sienta música y poesías en la noche Sienta las ocurrencias de un porteño Sienta la música que usted siempre quiso volver a escuchar Sienta radio a toda hora Sienta continental Olvídate de ellos, pensá en Jimena Es la única forma de que termines lo que empezaste, te lo pido por favor Lo voy a hacer con una condición ¿Condición? ¿Qué condición? Volvamos a la oficina Voy a aceptar sus reglas pero con una condición ¿Qué condición? Que la persona que me supervise sea elegida por mí ¿Y se ha pensado en alguien? Belén Fraga Chiquititas con Gabriel Corrado y la actuación especial de Fernán Mirás Este viernes a las 6 de la tarde por Telefe Chupa, chupa, chupa la cabeza Vuela conmigo, chupate bien Mis amigos se matan por conseguir chicas Tratan de llenar sus agendas de números Yo tengo uno solo y con ese mato, loco ¿Será posible que este sea uno de los pocos espacios verdes que respetemos? Cuidemos las plazas y los parques ¿Por qué no lo hacemos? Juntos es mejor Esta semana en Revista Gente, el verano de las rubias Arrasan bajo el sol ¿Por qué el 70% de las mujeres se piñe de rubio? Opinan los hombres y las rubias más famosas Y además, por primera vez después de la sentencia del crimen de Omar Carrasco Hablan desde la cárcel los ex soldados Víctor Salazar y Cristian Suárez Gente, 30 años, mejor que nunca Velocidad Alcohol Cansancio Que no sea la causa de tu muerte Disminuir la velocidad Más de noche o con lluvia Pueden ser la diferencia entre vivir o morir Luchemos por la vida Yo creo que a una persona como vos hay que hablarle con franqueza Sin vueltas Claro, sí, sí, sí Bueno, entonces, este... No le des más vueltas y hablame Ahora te lo voy a decir Pero antes de decírtelo, quiero que sepas Que yo te lo digo porque vos sos como sos A otra persona no se lo diría y actuaría directamente Bueno, está bien, pero por favor, decide una vez lo que querés decir Roberto Estoy perdidamente enamorado de tu mujer ¿Eh? Estoy muerto por Andrea La amo desesperadamente ¿Me está pidiendo la mano de mi mujer este asquero? ¿No es así? Mi cuñado! Con Ricardo Garín y Luis Brantoni Este jueves a las nueve de la noche Por ti, les fe Bienvenidos a la Argentina Maná Artistas exclusivos Dejar clavarme ya De Telecentro Hoy, disfruta de sus primeros juegos Mientras tanto, en la UBE inauguramos el cambio hacia una nueva universidad Una propuesta única y renovadora en un mundo competitivo y globalizado Donde la optimización del tiempo y el manejo de idiomas y tecnologías son tareas cotidianas La propuesta, exigencia académica, vida sana y el compromiso mutuo de mejorar tu calidad de vida profesional Para hoy y las generaciones futuras